sabrina gómez la fueron de alofoque ay 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 el cuento no está completo davis lilo dijo una cosa y ahí por dentro de una sola abogada mentira ella fue una película ay dios mío ya no está ahí mentira hicieron las pases sandra y carlitos way por cierto y cuánto que cobra sandra por ten directo al show estoy mucho más en adonis tv show este es el aplauso de verdad que abre un contenido de calidad señores chicos compañeros debo felicitarlo a ustedes en el contenido de ayer la entrevista que se le hizo un influencer en la caja de comentarios los felicitaron a ustedes por el gran trabajo de verdad que sí 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 si todo en la caja de comentario se refería porque porque usted no estaba aquí no estaba aquí en la caja de comentarios de verdad decían los espectadores, señores, los felicito por la calidad de las preguntas cómo abordaron el invitado, de verdad que sí Samuel también se llevó parte del mérito también parte, cosita no como yo, pero cosita usted fue el más sobresaliente gracias a Dios me gusta lo de Chanel porque casi no lo dejan hablar es verdad si habla bien, vámonos al contenido por eso que la gente siempre prefiere a Donny TV Show suscríbase, denle like comente, denle la campanita para que le lleguen los contenidos, de verdad que sí señoras y señores, ya ustedes ven que lo que yo venía diciendo, la crisis ya está montada, la crisis de contenido, de informaciones ya ustedes vieron, con el más grande de este negocio, ya lo está reflejando, ahí está Santiago Matías, conocido como Kiko ya está haciendo otro tipo de contenido interno, ya porque los urbanos, el bajo mundo, no le está dando contenido, ya le agarró agarró por los moños a Sabrina Gómez, que le llamo, y ya hay un contenido montado ahí, sí, ya ya Sabrina no va a pertenecer más al contenido de a los Fox Radio Show, que le llamo vamos a ver, tú lo sabes, a ese pengidor, vamos a ver que Ivonne va a contextualizar más el contenido bueno, Santiago subió una publicación donde se ve que él fue quien tomó la decisión, donde dice a menudo, en mi vida personal y empresarial, debo tomar decisiones difíciles, pero cuando ambas concluyen, son más tediosas lidiar con ellas, en esta ocasión me toca comunicarles que mi compañera de equipo y colaboradora Sabrina Gómez, ya no formará parte del programa Los Fox Radio Show, Sabrina a título personal es un ser incomiable, de valores múltiples, resaltando por mucho su nobleza a nivel profesional sobran las cualidades, quiero dejar evidenciado que la misma cuenta con un alto nivel de compromiso y profesionalismo indiscutible, agradezco todo, de todo corazón el año que llevamos trabajando y compartiendo todo el empeño y entrega que ha brindado a través de sus participaciones en la plataforma, en este tenor le deseo los mayores éxitos en su carrera profesional, es una fajadora incansable, se lo merece gracias por todo, esas son las palabras de Santiago a Sabrina obviamente, el discurso de Santiago, si un poquito, bueno el monólogo de Santiago a Sabrina quien se despide, Sabrina también subió publicaciones agradeciendo la oportunidad y todo eso, no pasan a ningún tipo de explicación mayor, las personas entendían que era que Sabrina se estaba yendo, pero aquí yo creo que entre líneas se nota que realmente es Santiago el que está pues despidiendo a Sabrina Gómez que tenemos por ahí, vamos a ver el videito por favor yo me fijo mucho en los detalles, en los últimos dos impas que Sabrina ha tenido dentro de la plataforma de a lo foque que fue con DJ Topo para su regreso, con DJ Topo 2 y con Yomer el Meloso que fue muy fuerte y ella se incomodó de mala manera, el productor cometió el error de mostrar, con la mami Jordan también perfecto, otro más, el productor cometió la indiscreción de enfocar en un momento a Santiago cuando había una toma de Sabrina, y yo pude visualizar cuando Sabrina estaba incómoda diciendo lo que estaba diciendo, que Santiago intentaba decirle, bájale que esto es parte del contenido, como fulana, espérate, ella, a mí no me diga nada, tú me entiendes, puede haber pasado, puede haber pasado que Santiago de que oye manera no le haya gustado eso, entiende que ella no se estaba acoplando al formato del contenido del programa y decidió mover esa ficha Ahí vemos a David Lirio hablando sobre esto de los dueños del circo, él trabaja con el doctor Nastra y entonces eso es detrás de cámara y todo eso y también en otras plataformas, así que creo que es una persona que tiene información extracurricular, más concreta, claro como uno le llama, por mi parte creo que Sabrina duró fue un año, según lo que estaba diciendo Santiago en la plataforma, yo creo que bueno, ahorita lo vamos a hablar sobre eso, pero el hecho de por qué Sabrina se contrató en la plataforma no fue para hacer a los foques radio show, sino que Santiago la contrata en la plataforma para hacer un proyecto que nunca salió, estoy siendo indiscreta pero ya whatever, porra con todo entonces nunca salió el proyecto y cuando se va Jessica, que fue todo muy repentino, recordemos que con el caso de Jessica Pereira hubo un tema ahí fuerte entre ellos dos y cuando se va Jessica entonces que Santiago dice pero espérate que Sabrina está aquí y yo le estoy pagando y no está haciendo una ponte a Isabri, y Sabrina sí, y así fue, y Sabrina hizo un buen trabajo, porque Sabrina es una gran profesional, tiene tigeraje, sin embargo, a título personal digo que para mí Sabrina no iba en ese programa, no porque Sabrina no lo pudiera hacer, sino el estilo de Sabrina es otro, adelante usted, usted tiene información, bien y cuando yo hablo, vamos, 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 no, no, yo, 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 miren, 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 hay que, hay que estar claro en algo, pueblo dominicano, miren, Sabrina le queda grande a los foques, cuidado que, cuidado, cuidado de que, está hablando de una profesional, de una estrella, mira la ponen ahí en un programa donde ella, ese no dice mi, 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 mi querida, Sabrina, es una, es una, es una, el perfil de ella, sí, para mí es una tipa que tú la puedes sentar y hacer una entrevista cualquiera, es una tipa de entrevista, de entretenimiento, entretenimiento, ella tiene gracia, Sabrina tiene la gracia, entonces yo entiendo que si ella hizo su trabajo en a los foques, yo entiendo que ella no fue cancelada, yo entiendo que es otro show de a los foques, porque mira cómo lleva a Nasla, la anuncia y Nasla dice, no, yo no, yo no papi, porque él dijo bienvenida y cuando Nasla hizo así, él se quedó como frisado, Sabrina le queda grande a los foques, radio show, mira, tu casidad con lo que es la realidad, te dejé un ching porque no te voy a tirar todo, mira, esto es como decir que esto, este, esta planta no debe llamarse como se llama, debe llamarse mamola y sus nietos, porque porque la diferencia de edad de usted con nosotros es bastante, en el caso de Sabrina, la edad de Sabrina, la experiencia de Sabrina, es un esfuerzo muy grande para poder compaginar con estos jóvenes, si, no, no, te quiero decir, cuando Sabrina empezó a la televisión, Santiago estaba en la barrigue su mamá, ella no también, ¿cuánto? 56 años de edad, ¿quién es? Sabrina, pero tú estás loco, no, imposible, por ahí es que anda, por ahí es que anda, pero imposible, pero si Sabrina tiene 56 con esa cara, yo quiero verme la mitad de ella, no, imposible, si no anda por ahí, estaba buscando firma cuando chiquita cambió la vida, ahora, ahora, ahora está buena, ahora, déjame ayudar a John, ella no lo tiene la cédula, pero en el perfil lo tiene, no, 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 porque está de guañangada, no, mentira, 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 no, no, es la verdad, no hay carajita que se le paren al lado, cuidado, cuidado, espérate un momento, cuidado, nos vamos a hablar claro aquí, Sabrina Gómez, escúchame de nuevo, Sabrina Gómez es una de las mujeres de los medios más abandonadas estéticamente, mentira, hay que hablar así, mentira, una mujer que se tira ahí una silla, oye, que no se peina, que está como, hay que descurtirse, hay que descurtirse, ella tiene su estilo, tiene su estilo, pero no, no importa que sea una dama, hay que decir la verdad, no jodas, tú le estás haciendo daño, ella se ve muy bien, no, no, ella se ve bien, ella tiene para mí, que tenía 50 y pico de años, no, es lo que divisa el, por, por las test que tiene, que hay gente tan rápido, y hay que decirlo, ahora, eh, no se maquilla, pero se jaló, sí, no, no se maquilla, hermano, 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 se hizo en las pechugas, espérense, 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 no tienes que decir cuando te jala, porque hay gente que no se dan cuenta, hay unos que no hemos hecho cosas en la cara, que ustedes no se dan cuenta, sí, entonces, lo primero es que eran niños con abuela, y yo sabía que el resultado podría ser pésimo, ahora ella viene con un contenido que va de acorde a su edad, sí, sí, y yo felicito esa jugada de Santiago Matías, ok, pero sus 56 años no lo aparenta, no lo quita nadie, mira una cosa, mira una cosa, Sabrina es una mujer demasiado preparada, cuando la anunciaron para trabajar con Alofoca, yo que hace esa mujer ahí, primero porque no es su estilo, eso es comprobado, ella puede que intente adaptarse, pero hay cosas que ella no lo iba a hacer, y no lo iba a aceptar, porque ese programa de Alofoca, es un programa bajo mundo, es un programa caliente, que eso es para que erosias entre ellos, decísse en malas palabras, y Sabrina no iba a entrar en ese contexto, al igual que Najla Bogal, que están haciendo ese aparataje, que supuestamente no va a estar, si Najla está, tampoco se va a adaptar a ese concepto, porque son mujeres que tienen otro tipo de nivel, tú me entiendes, entonces, qué hacemos con llevar una mujer que tiene un tipo de nivel por encima, a algo que está underground, no va a funcionar, y no va a durar mucho, sí, bajo mundo, y no va a durar mucho, señores, por Dios, no pensemos tanto. Vamos a cambiar adelante. Bueno, Santiago es estratega, entonces, él dejó correr la bola de que Najla iba a estar con ellos, de hecho, Najla misma grabó un videíto haciendo una entrada con él, de que, el mágico mundo de vista. Igual como hizo con Fausto, que le tiró el brazo, de que, bienvenido, a los Fox que van a ir, mentira. Tú sabes que Santiago, yo entiendo a Santiago, porque eso es una estrategia, y a él le funciona, porque obviamente muchísima gente anoche sintonizó para ver si era verdad. Un experto, un Santiago. Pero, tienen que tener cuidado las figuras que van y que les pasa eso, me explico. En el caso de Fausto, Fausto no tiene ningún compromiso exclusivo con nadie, ni con ninguna marca, ni nada que yo sepa, ¿verdad? No. Entonces, él podía hacer eso con Fausto, y dejar correr esa bola. En el caso de Najla, Najla debió tener un poquito de cuidado con eso, porque ella es la embajadora, la imagen oficial de una cerveza. Sí, y la presidenta, la competencia. De la corona. Y no de la presidenta. Sí, pero exacto, pero corona. Ok. Entiende, entonces, ella tenía enfrente, en esa mesa, la cerveza que es de Santiago, la que es Santiago, entonces, es embajador, que es válido. Es una imprudencia. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Najla fue a anunciar su película. Hay una película nueva que viene ahora, que se llama Cuarencena. A mí me llama mucho la atención, he visto el teaser y está muy bueno. Cuarencena. Pero, pero, al Santiago, en vez de decir, ok, esta noche tenemos invitada a Najla, que vino a hablar de su proyecto, su película, lo que sea, deja correr la bola de que es que ella va a entrar en la plataforma. Entonces, una marca puede ver eso. Perdón, una pregunta. ¿Ella es embajadora de la cerveza presidente? De Corona. No. De Corona, que es la misma presidente. Bueno, pero Corona. O sea, la empresa. Es la cara de Corona. Podría tener problemas con esto que pasó, si había una botella de la otra. Ah, no, si no la hubo la botella, no. No la hubo. No, no, una botella no. La tica. La latica, la latica. Pero que, por eso te digo, porque si es que yo voy, porque también la marca tiene que saber que Najla es una figura donde, pues, obviamente se va a mover en distintos programas como invitada. Eso es, eso se cae de la mata. Pero dejar correr la bola de que ella supuestamente iba a entrar a trabajar ahí, entonces, eso sí puede afectarle. Mira, vemos ahí el video de cómo Najla en todo momento, incluso, cuando ellos estaban dique tirando, mira, cómo ella se baja. Se escurren. En el asiento. Como quien dice, pero ¿qué es esto? Pero claro, ellos estaban desarrollando su programa de manera normal. Y entonces ahí en esa imagen podemos ver cómo está la latica enfrente. Yo creo que ahí es donde está el choque. Que uno tiene que tener cuidado de que si mañana voy como invitada a cualquier programa y esa persona, y ojo, esto pasa ahora con Santiago, puede pasar mañana con cualquier persona. Pero esa persona deja correr la bola de que, espérate, ella viene para acá, yo tengo que analizar. Me conviene que diga eso. Porque si yo patrocino esta taza y de repente lo que está es un vaso ahí, la marca puede decir, pero lo que yo escuché fue que tú ibas a trabajar ahí. Porque yo te apuesto a ti que eso fue lo que escuchó la marca. Najla va a entrar a lo foque a trabajar. Mira, para los inteligentes, ustedes que son inteligentes, Najla Bogart en ningún momento puede encajar ahí. ¿Saben por qué? No, para nada. Porque ella representa marcas. O sea, y además, el trabajo que ella tiene como actriz, una de las mejores actrices dominicanas. Sí, sí, sí. Eso, claro que sí. Sentarse ahí en ese bajo mundo. No, tirase ese moreno que ya se tiró arriba. No, no, no. El moreno que ya se tiró arriba. Para su carrera. Le afecta para su carrera. ¿Por qué tú denigra la plataforma de Santiago? ¡Bajo mundo! Eso es bajo mundo. Eso no es bajo mundo. Eso es lo de azar ahí. Eso no es bajo mundo. Eso no es bajo mundo. Eso es lo de azar. Y, oye, espera, ya ustedes hablaron. El perfil de Najla Bogart es otro lo que se vende ahí, lo que se proyecta ahí. Porque Najla Bogart es una mujer una mujer bien ponderada. La actriz, no. Y el desarrollo de ella también no es para calentarla ahí. Pero sin denigrar la plataforma y para pasar a otra información, Najla ahora mismo le está yendo muy bien como productora de películas. Ella tiene su propia empresa junto con su esposo y como actriz. Así que ella no se va a emplear con nadie. ¿Va a cambiar de información? Bueno, claro que sí. Qué bueno. No dije nada. Lo vieron. Hicieron las pases. Bueno, para que diga ahora. Hicieron las pases Sandra Berrocal y Carlitos Wey Diga, oye. Habla dos por uno ahorita. Ay, verdad. Hicieron las pases Sandra Berrocal y Carlitos Wey. Recuerden el tema que tiene Carlitos Wey con Crazy Design de que tú me debes. Primero le dejó caer lo suyo en el programa de Directo al Show donde ella trabaja. Primero le dejó caer lo suyo y le dijo si tú tienes problemas con él. Bueno, por ahí tenemos el video. Si tienes problemas con él, entonces ve a la justicia, etcétera, etcétera. Y entonces sí, luego hicieron las pases. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Vamos a juntar la cámara. Antes de hablar, dije, con todo el respeto tuyo y el respeto de Crazy, este es mi trabajo. Claro que sí. Vuelvo y repito. Si te digo que me siento bien, soy hipócrita, pero este es mi trabajo antes que todo, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que entiendo aquí es, Carlitos, que hay que borrar el pasado, pasado de pasado. Tú lo que tienes que hacer es ir a la justicia, hacer lo que tú tienes que hacer con tus papeles, con todas las pruebas que tú tienes, someter a Crazy, hacer lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Seguir, enfocarte en tu música. Estoy enfocado en mi música, mi amor. Hacerte la pregunta que todos nos preguntamos, ¿por qué Carlitos Wey, luego que ya no está con los tequeteques, no ha vuelto a conectar más con el público? Dale, chame. ¡Dios! ¡Yo! Señores, qué pena, qué pena, qué pena que una mitad como esa, Sandra y Carlitos, Crazy, se aman, se quieren, peleando por disparate, como los niños cuando estaban en el colegio. ¡Qué pena! Ahora Carlitos siempre, no, da pena que una mitad así, y nosotros que conocemos a Carlitos y a Crazy, que siempre eran como el manito para arriba y para abajo, y se pegaron los tequeteques, metío, 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 peleando ahora por disparate, porque tiene mi canal de YouTube, porque no tiene esto, una vaina. Mira que Sandra y Carlitos se perdonan ahí, según ellos, y cuando se están perdonando, yo veo la cara de Sandra diciéndole, sí, pero que tú sabes que tú eres jodón, sí, pero que Crazy, tú sabes que es incómodo, sí, pero que maldito perdón es este. Si se están perdonando, ¿por qué están criticándose en los hombros? Que fulanito no es fácil. Sí, pero tú también, metiste la pata porque tú haces esto y esto, y no lo sueltas en banda. Sí, pero te perdono, sí, pero te perdono, pero te meto el cuchillo. Entonces, ¿qué maldito perdón es este? Ya, se te pagó ya. Yo, que se me que, que yo hablaste dos veces ahí. Yo contrato, he contratado a Crazy, para actividades mías, y porque me gusta ir a los cantantes, cuando voy a una piscina lo contrato, y hago mi fiesta con mis amigos. Mejor a tu gusto. Mis amigas. Mira, es cierto que su excompañero se apagó apagado. Sí, es verdad. Hay que ser conscientes. Ellos eran vecinos míos una vez en la independencia, y la bulla hizo que lo sacaran, porque eran, se llevaban bien, y eso era la noche entera una bulla. Pero miren, siempre hay problemas. Yo respeto mucho a Sandra. Sandra también podría ser parte de esos problemas, como la ex esposa de Carlito, la que vende las fajas. Es un problema que vino por mujeres. El problema de ellos no fue por ellos en sí. Fue el problema por sus parejas, porque cuando las parejas, los artistas ponen a su pareja a manejarlo, ahí hay problemas. Entonces, fue un problema de pareja. Es decir, que Sandra también es parte del problema, con el respeto que me han hecho. Tú lo dijiste todo. Todos esos problemas vienen por las mismas mujeres, una en Chincho al otro. Mira, ese tipo, ¿por qué ese tipo tiene que cobrar más que tú? ¿Por qué ella tiene que coger dinero? Porque yo fui testigo. Señores, yo fui testigo de una ruta telemicro. Pero cuando ellos estuvieron allá y le dieron unos chelitos, ¿se lo pasaron a quién? A Sandra. Y Sandra agarró. Ellos se iban después de ahí, de esa ruta, para Santiago, que tenían una actividad. Y Sandra le pasó 5 mil pesos de lo que le dieron, que fueron como 35, pero que tú sabes que en la ruta siempre se manejan con los artistas. Tú sabes que te ponemos a zona de la emisora, tú no tienes que cobrar lo que tú cobras. Tenga, váyanse para Santiago, que ustedes no necesitan llevarse el dinero completo. O sea, se quedó con el dinero de Crazy y se quedó con el dinero del otro. Oye, tú debiste quedarte con el dinero de Crazy y darle el dinero al otro. ¿Cómo se llama? A Carlitos, güey, que no tiene que ver contigo. Por ahí era que venía el manejo de los cuatro. Pero ahí, en esa entrevista, en el rostro de Carlitos, güey, se da uno cuenta de lo que pasó. Lo expresa, ¿no? Diciendo, tú fuiste la culpable. Diciéndole, tú fuiste la culpable de dividirnos a nosotros. No, no, no. Espérate un momento. Fuiste la culpable porque Sandra es una mujer materialista. Oye, cogió... No, 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 no. Eso no es así. ¡Cállate los cuantos de hablando! ¡Eso no es así! ¡Sandra! ¡Eso no es así! ¡Sandra divide! ¡Sandra divide! ¡Eso no es así! Espérate. ¡Sandra dividió! ¡No! 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 ¡No!